No tuvieron minutos o que tuvieron pocos minutos que no fueron protagonistas con Selección Salvadoreña, destacaron hoy en Águila. Miremos algo, Águila viene a perder 4-1 ante Metapan, en la pasada jornada descansó. Ese descanso que tanto se habla que aquí necesitamos rotar, descanso, venía descansado, eso le favoreció en cierta manera. Y de repente venía cansado, perdón, venía descansado, con energía y se enfrentaba a un dragón que se quedó con un hombre menos, era lógico que iba a ganar. Con respecto a la expulsión, yo tengo entendido que es dar o intentar dar. Si no lo tocaste pero ibas con mala intención, ni modo, afuera. Si tuviéramos bar. ¿Cómo? Si tuviéramos bar. Por lo menos es un bar como el de la camioneta de Costa Rica, pero sí, no se hubiera ido expulsado. Es que no lo toca. Pero es que, mirá, hablar del arbitraje es bien complicado. Para mí el único árbitro que tenía el bar en los ojos es Pio Colima. Pero de aquí se han hecho más perezosos los árbitros, cuando hay árbitros. Pero aquí no hay. Entonces, por lo tanto, deben de seguir con esa línea, de estar pendientes. Pero bueno, yo creo que este es un accidente del dragón, de la mano de Pablo Quiñones. Esto no le va a volver a pesar. Le digo, con 11 hombres hubiera sido la cosa distinta. Pero Aguila no tiene la culpa de la expulsión de chicas, ¿no? Claro. Pero creo que fue un justo ganador. Tampoco, como dice Mecina, que contundente y que arrasador es claro, el 3 a 0. Pero también pudo anotar dragón. Esa que tuvo en el primer... El dragón mata al águila si ese disparo de dragón que va al travesaño es gol. Y la llegada de Pablo Quiñones sin duda ha cambiado la fisionomía del dragón, Claudio. Sí. Perdón, individualmente y colectivamente. Es que a veces...